Directamente de Broadway, el cascanueces, la nevada. 30 patinadores profesionales en medio de una espectacular nevada, acompañada de una mágica producción. 5.30 y 8 de la noche, venta de boletos, taquillas del teatro, y al 2.32.44.0, extensión 160. Ven a ver nevar en el Teatro Morelos. Cascanueces espectacular. Viernes 19 de diciembre, Teatro Morelos.